Somos homos, ganamos la competencia, la competencia, la competencia, la competencia, la competencia ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decidir a quién vamos a echar Yo voto por la princesa Faces of Evil ¿Qué? ¿Por qué? Porque a menos que me equivoque, si tenemos que cagar, quiero contar con el grandote Me necesitan, soy la única con... Lo sabemos, vemos, solía ser toda una campista ¿A quién elegimos? ¿Qué tal? A él ¡No! Lil ¡No! Lil ¡No! Lil Oye, al menos él saltó del precipicio, cobardona ¡Cállate! 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 No entiendo por qué perdimos, ¿ah? Son ellos los que tienen seis chicas ¡Masas! ¡No! ¿Qué significa eso? Sí, campesino ¡Cállate! ¡Ilumínanos! ¡Sos! Bueno, los chicos son mucho más fuertes y mejores en los deportes ¡Oh, demonios! ¡No puede haber dicho eso! Mi papá me dijo que cuidara a las chicas bien Y las ayudara si no podían seguirnos Sonos Oh, tío Eso no puede ser bueno Viejo Tienes mucho que aprender sobre el mundo real Magres, asesinos En el campamento Los malvaviscos representan algo rico que se tuesta en la fogata En este campamento Los malvaviscos representan algo rico que se tuesta en la fogata Todos han votado y tomaron su decisión Solo hay diez malvaviscos en este plato Cuando mencione sus nombres Vengan y tomen su malvavisco El campista que no reciba un malvavisco esta noche Inmediatamente deberá regresar al muelle de la mierda Y tomar el bote de los perdedores Eso quiere decir Que está fuera de la competencia Y no puede regresar Jamás Sas El primer malvavisco es para Jeff Tyler ¡Woo! ¡Sí! ¡Un lugar en la mesa! Katie Bridget DJ Harold G Sadie Oh, sí Gracias, gracias, gracias Duncan Campistas Este es el último malvavisco de la noche RecordFin nombre Centro Acto Toda Esperت Toda 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 Gracias por ver el video.